¿Qué es la discriminación? Tenemos que terminar con la discriminación y abrir paso al México multicultural que mandata nuestra Constitución. Un México donde ser indígena no sea sinónimo de ser pobre. Un México donde los 68 lenguas indígenas que aquí en nuestro país todavía permanecen y se hablan, sean reconocidas como un valioso patrimonio que fortalece nuestra identidad como mexicanas y como mexicanos. Son 68 maneras distintas de decir abeja, de decir pájaro, de decir hermano y de decir dignidad. Estamos construyendo un gran sistema de bienestar con las pensiones para adultos mayores y las personas con discapacidad. Con el programa Sembrando Vida que ya está aquí en Campeche y en el 2020 aquí en Jopelchen, donde planteamos apoyar también en este programa a sembrar árboles que visitan las abejas para que pueda ayudar a la producción apícola. Un programa que busca reactivar el campo para que produzca más alimentos. Un programa que busca particularmente aquí en el estado de Campeche promover la producción sustentable de selvas y bosques para que sus auténticos dueños puedan mejorar su calidad de vida. Un programa que no es del gobierno, sino que lo construye día a día las propias comunidades, los propios ejidos, a través de las asambleas. Amigas, amigos de Jopelchen. De comunidades, de ejidos, rancherías, pueblos, municipios del estado de Campeche. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Jopelchen. Estamos recorriendo como siempre los pueblos, porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, venimos a visitarles y así vamos a estar recorriendo siempre todo el país, celebrando asambleas para informarle al pueblo de manera directa. siempre voy a estar recorriendo el país a ras de tierra.